La inquietante imagen que está viendo usted en pantalla fue captada en una localidad en Oaxaca, México, en donde los vecinos aseguran que se trata de un hombre de 32 años, proveniente de Catemaco, Veracruz, quien además es brujo, y supuestamente hizo un pacto con un ser de bajo astral para convertirse en animal, causando terror entre los pobladores. ¿Ausgui usted? La madrugada del martes 21 de noviembre del año en curso, varias personas fueron testigos del sorprendente fenómeno registrado en varios puntos de la Ciudad de México, como Hidalgo, Querétaro y Morelos, en donde se puede observar una estela de luz azul con blanco cruzando los cielos. Muchos aseguran podría tratarse de un bólido, que es un meteoro brillante que va dejando una estela de luz. ¿Ausgui usted? Un extraño fenómeno fue captado en los cielos de China, pareciera un objeto luminoso escondido entre las nubes, ahí, inmóvil, y dura más de 5 minutos, llamando la atención de la gente. El video que está viendo en su pantalla fue grabado con las cámaras de seguridad de una casa particular en Nava, Coahuila, en donde se puede observar lo que supuestamente es un nahual. Ahí, se puede ver en el fondo de la cochera lo que pareciera ser un animal de largas y delgadas patas moverse erráticamente, llamando la atención de los perros que ahí se encontraban. Para segundos después, tomar la forma de un ser humanoide. Juzgue usted esta aterradora imagen. Joe Herrera, Extranormal. Soy Samantha Arteaga, a la noche Extranormal. Ya comienzo. Tras la evidencia captada en el programa anterior en aquel balneario abandonado, donde se pudo captar una extraña figura que abordaba sobre Octavio Elizondo, la producción pide regresar para asegurar que eso, eso que se manifestó y acechó la integridad del maestro Octavio sea enfrentada. Una noche que no será fácil, una noche donde necesitamos que tú, desde tu casa, nos apoyes con tu buena intención. Sin más preámbulo, arrancamos así esta nueva misión. Ponga atención a cada minuto y por favor, apagues la luz. Esto fue lo que se vivió la investigación anterior. El bosque de la primavera, como bien dijiste del árbol del colgado. ¡Hey, God! ¡Hola madre, güey! ¿Allá enfrente? ¡Uy! ¡Ya lo vi, cabrón! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Se lo juro! ¡Ya lo vi yo! ¡Apague sus luces, por favor! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Consolutamente! Mire, observe usted bien, atrás de mí, esta entidad. ¿Qué era? No le puedo asegurar que era, pero lo que sí le puedo asegurar es que quería dañar al equipo. Yo no lo pude ver. Quería absorber mi energía. Quería que me sucediera algo. Quería dañar, lastimar y quizá matar. ¡Hey! ¡Ey, cabrón! Octavio, hay algo aquí. ¡Uy! ¡La puerta, la puerta! ¡Oye, oye! ¡Agua es gris! Octavio, clave. ¡Dé, dé, 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 dé. Aquí sí estamos en una zona, bien, lo dices, donde puede haber brujas, ¿eh? Y aquí se hacen rituales satánicos. Lo dejo bien claro, se hacen rituales muy fuertes en los bosques. Que investigamos la semana pasada, pero toda esta área nos faltó. ¡Uy, wey! Escuché algo por allá. ¿Cómo vas? Aquí se siente horrible. ¡Oh, cabrón! ¿Qué fue eso? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Las evidencias fueron sorprendentes. Aunado al espacio tan vasto y a la carga energética de este lugar, no podíamos simplemente ignorarlo. Esta noche, el equipo regresa a esta locación. ¿Listo yo? ¿Qué tal, wey? ¿Qué sientes de estar de regreso aquí? Se siente bien, cabrón, allá abajo. Octavio, pues, ya estamos aquí de regreso. Pues, hacerle saber a la gente que es un lugar tan grande que no pudimos investigarlo completo la vez pasada, ¿no? Y era una oportunidad, pues, importante para seguir captando evidencia. Sí, nos dirigimos de nuevo. Podemos decir que el mismo espacio, pero a otro punto, donde mucha de la gente que trabaja aquí y de la gente que ha acudido de visita, pues, dice que ven algo. No saben bien a bien que ven, pero dicen que es uno de los puntos donde poca gente se atreve, pues, a adentrarse. Y sobre todo de noche. Micrófonos listos, luz lista. Ok, oye, ¿por qué no? Te voy a pedir un favor. Sabemos que el terreno está medio extraño. Tú que tienes más oportunidad, estás, eres más ágil que nosotros, ¿por qué no haces un recorrido por si hay algún lugar donde está peligroso que pasemos para que no vaya a ocurrir un accidente y tú nos dices por dónde sí, por dónde no? Ok, me he hecho un escape. ¿Te parece bien? ¿Un escape? Aquí te esperamos. Va. Por favor. Perfecto. Ok. Va, me late. Ok, entonces déjame lanzo de una vez. Bien. Y ahorita, pues, ahorita regreso. Aquí te esperamos y en cuanto llegues, iniciamos. Ok. Va. Te encargo mucho de todo, chico. Salve, gracias a usted. Mucha gente no lo sabe, pero en la mayoría de las investigaciones tenemos que hacer un scouting primero. Esto para reconocer el lugar y ver si es viable que el equipo entre. En otras ocasiones, nosotros nos adelantamos, hacemos un scouting y después viene el equipo en quizás en otra investigación, en otro día. Pero es de suma importancia hacer estos recorridos. Aunque sí lo tengo que decir que ir solo hace las cosas mucho más difíciles. Que investigamos la semana pasada, pero toda esta área nos faltó. Esta es un área súper antigua. Oye, cabrón. Escucha. Algo suena por acá. Hola. No debería de ver. Escucha. ¿Hay alguien aquí? No debería de ver nadie. No debería de ver nadie. Oye, lo veo. Vean esto. Vean. Súper antiguo todo eso. Quiero que vean la oscuridad De este lugar Ahí llevo la La cámara La lámpara roja Y ustedes a través de la Night Shot Ven muy bien Pero realmente La visión que nosotros llevemos Es muy pobre Voy a aprender Se siente Una vibra bien rara Este lugar Estos son los baños Oiga No sé dónde fue eso Qué pedo Algo sonó Sonaron como pasos por aquí Yo a través de los audífonos Los audífonos Aumentan El sonido ambiental Entonces Yo escucho Todo Con mayor fuerza Uy wey Pensé que se estaba moviendo Ese cable Estos son baños Vean todo esto Es súper antiguo Este lugar Este lugar se construyó Alrededor de Finales Del 1800 Ay cabrón Ay wey Aquí adentro se escuchó algo Ay wey Ay wey A la madre Qué huele Han cerrado Uy wey Escuché algo por allá Escuchen Como que se está arrastrando algo Escuché que algo se estaba arrastrando por acá Yo ¿Estabio? ¿Estabio? Qué pedo Estoy seguro que vi algo Bueno que escuché Vean Almacén Está cerrado Necesito que vayan muy atentos Al audio y Al video Este es el túnel Ay cabrón La madre Hola Estoy Tengo interferencia en el audífono Ay cabrón No más Aquí Se siente horrible Primero huele muy mal Vean esto No sé a dónde me lleva esto Aquí hay cables Como que Hubo iluminación en algún momento Algún día Pero huele pésimo Vean Uy cabrón Escuchen pasos No sé hasta dónde llega esto Vean esto Yo no veo nada Si no es por la pequeña pantalla de la cámara No veo nada Uy cabrón Acabo de ver que algo No estoy seguro Pero Como que algo se movió Como que algo se metió por allá Preste mucha atención a esto que pude captar al fondo del túnel Al parecer No estaba solo en ese lugar Al parecer no estaba solo en ese lugar Cada vez Cada vez hace peor Y hace mucho frío aquí adentro Un hueco Tropecé Aquí ya salimos Pero aquí no hay nada No seas mamón Como que algo Pensé que algo se estaba asomando Y yo no sé No sé si fue solo una sombra de las plantas Vean Por aquí ya no se puede pasar Allá hay ladrillo Como que hubo algo Ah está desenfocando Como que hubo algo Ay cabrón ¿Qué fue eso? Algo ocurrió Algo ocurrió aquí Me voy a regresar Para acá Para seguir viendo el espacio Estoy seguro que Escuché como que alguien Corrió al lado de mí ¿Me escucharon? ¿Hola? Esos fueron pasos Acabo de escuchar otra vez pasos Hay alguien Que me está acompañando Ay aquí no puedo Huele pésimo Puta Huele horrible aquí Al momento el terreno se veía En condiciones para que el equipo completo Pudiera realizar la investigación Las manifestaciones no tardaron En hacerse presentes En esta exploración al límite Con esta iniciativa esperamos Tener más evidencia Quizá captar algo antes De que entre todo el equipo Esta es una construcción súper antigua Entonces esto puede estar Muy, muy inestable Uy, cabrón Escuchen, escuchen Algo ocurrió Fue un golpe Pero luego se escuchó Que algo ocurrió Aquí huele muy mal otra vez Vaya hay una construcción Como que este era el lugar Donde habitaba alguien Pero vean las paredes Vean todo eso Me gustaría que las personas Ustedes Pongan atención En este lugar A ver qué es lo que pueden captar Ay, cabrón Vean eso Ya vieron Vean, vean, vean 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 cómo se está moviendo No hay nada de aire Se los prometo Miren Quiero que vean No sé si se alcanza A ver Ay, güey Escúchalo Quiero que vean mi cabello No hay nada de aire Y vean eso Observe nuevamente Este sutil movimiento Que tenía el foco Que colgaba del techo Un hecho intrigante Considerando el lugar Y la falta de viento Si es tan antiguo Pero yo creo que Que sí nos puede soportar A todo el equipo Aunque somos bastantes Ya Ay, güey Escuchan Se escuchan pasos otra vez ¡Ey! Puede ser un animal también, eh Estamos en el bosque Aquí ya no se ve nada Ni con la night shot Ni con la night shot Ay, güey Aquí se siente bien raro Ahí hay una construcción A ver No, yo creo que Ya va a ser momento de Regresar con el Con el equipo Con el equipo Se escucharon muchas cosas Creo que vi algo A través de la cámara Era momento de regresar Con el equipo Y comentar lo experimentado El terreno El terreno era seguro Y la investigación Viable Todos estábamos listos Para dar comienzo A este recorrido Tras esa profunda exploración De Christopher de la Dega En esa cueva El riesgo es inminente ¿Usted pudo captar algo? Leemos y analizamos Sus observaciones Es importante Que a partir de ahora Usted sea nuestro apoyo Esa entidad captada Quiere algo Y no es bueno Es aquí Donde el equipo Le hace frente Es aquí Donde inicia Esta revancha Aquí La investigación De la noche Dices tú Que ya no quieres Que pasemos por allá O pasemos por acá No, hay que entrar Por esta parte Hay que entrar Por esta parte Mira, todo lugar Todo lugar Tiene esa energía Y nos está esperando Ahí Y tú cuando entraste Chris Se te hizo más complicado Por allá, ¿no? Sí, güey No, ahorita estuvo Estuvo, cabrón O sea Estoy seguro Que a través de la night Vi cosas O sea Estaba tan oscuro Que yo entre la oscuridad Como que veía Que algo se movía Pero no estoy seguro Pero sé que la night Pero ahorita sale Porque sale Pues es que Entonces sí nos vamos por ahí Sí, creo que va a ser acá Vámonos por acá Ándale Exactamente Pon tu luz Pon tu luz ahí Ahí Mira, graba Chris Baja tu luz Joe Baja tu luz Un poquito menos Ahí está Ahí, ahí, ahí Mira Fíjate En el primero En el segundo En el portal segundo En el portal segundo Fíjate bien Ahorita del lado derecho Se movió algo Ok Como si estuviera Asomándose Que fue como una sombra Como una sombra Exactamente Fue lo que vimos La investigación pasada No, mamá Lo que hemos esmendo Lo que hemos esmendo Lo que hemos esmendo Estábamos bien, cabrón Es el que estaba atrás de ti, Octavio Nada más para que tengas también tu cuidado Porque sí estaba muy atrás de ti Y siento que sí va por ti Para que tengas cuidado De verdad me siento golpeado Después de eso Sí me quedó Mira Y no hay manera Que esté en ese segundo arco parado ¿Cómo? ¿Cómo carajos va a estar parado ahí? Digo, a no ser que estuviera agarrado del barandal Es un espíritu Hoy En ese ritual de la vez pasada Mencionaste que no había una Sino varias entidades No, son varias Sí, sí, sí Aquí está Aquí ¿Cómo lo viste? Aquí Exactamente Aquí asomado Ahora Ningún humano A no ser que esté parado aquí Puede hacer eso Pero yo lo vi a esta altura Sí, es que hay un tramo alto Dame una explicación Oye, una pregunta, Octavio ¿Estos tipos de entidades Tienen un límite de aparecerse O pueden estar incluso Aquí con nosotros O ellos tienen sus propios límites Para hacerse presentes? No, pueden estar en todo el bosque Pero aquí viven Porque aquí hay vivos Entonces viven de la energía de los vivos Y está Eso que les da fuerza Que es el agua de río ¿Escuchaste? Sí Y todos los elementos De los cuales se nutren Energéticamente Y ritualísticamente también Entonces Si han hecho rituales aquí Los han jalado Y los han anclado mucho más Muchísimo más Ahorita que A ver, a ver Ahorita que se movió ¿Aquí? Aquí Es acá La luz de la cámara Pensé que se había bajado Christopher ¿Estás aquí arriba? Sí, sí, sí Aquí estoy De verdad había alguien Caminando aquí abajo ¿Aquí abajo? Sí A ver, ¿qué es tú con la imagen? ¿Allá al fondo, Octavio? Había algo caminando Pensé que eras tú No ¿Allá al fondo lo viste? No Aquí, en la segunda ¿Aquí? Ajá, sombrilla Ahí Ajá Lo vi caminando hacia allá Digo Son almas muy viejas ya ¿Verdad? Está aquí con energías Ya muy antiguas Sí Y sabes que tienen Por lo que estoy viendo Lo que estoy sintiendo Tienen esa posibilidad ¿Escuchaste? ¿Cómo se vean atrás? Siente aquí Siente aquí Escuchen Pónganse muy Pónganse muy al alba Los baños siempre Tienen una energía Bien rara Sí Corre el agua Siempre cantamos En las investigaciones Los baños Siempre pasan cosas Y de hecho Me gustaría decirles Algo que me contó La persona encargada De aquí Aquí, Octavio Justo donde estábamos ahorita Había un bar Que cuando remodelaron Este lugar O cuando remodelaron el lugar Lo quitaron Pero ese bar Tiene más de 130 años Aquí Entonces imagínate Toda la energía Toda la gente Que no ha pasado Exactamente Puerta, puerta Puerta, puerta Puerta, puerta Aquí en frente No, güey Vamos, vamos Arriba, arriba Arriba Pero, pero Espérame Pero, ¿dónde es esa? Es el agua El agua Ah, esa cara Esa cara Una regadera, güey Beso, beso Mira Está helada Es una manifestación Sí, güey ¿Cuánto tendría Que no se abren Estas regaderas? Un montón ¿Y vea ahorita? Yo creo que ya No sé, era una fuga No, no, no No estaba goteando Ahorita No, no, no No, no No es fuga Mira, me queda muy claro Que está diciendo Que se está Transportando A través de un elemento Muy importante Aquí en el bosque Que es el agua Pero está cerca De nosotros Escucha Como una vibración Fuerte Se escucha ¿Sabes qué? Yo creo ¡Ay, aquí! ¡Muy! ¡Ay, cabrón! ¡A la madre! ¡Ahí no, güey! ¡Ahí no, güey! ¡Ahí no, güey! ¡Ahí no, güey! No toquen No toquen Este, absolutamente Nada De las puertas ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! A ver, a ver ¿Estás ahí, güey? Cámara No hay nada Ponga atención A esta serie De situaciones Que pasaron De manera simultánea Primero Un pequeño movimiento En la puerta Llamaba nuestra atención Apenas unos momentos Después Una de las regaderas Se abría dejando Correr el agua De primera instancia Había confusión Pues no sabíamos De dónde venía El sonido Acto siguiente Una de las puertas Se azotaría Con gran fuerza Justo detrás De nosotros Música 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 Cristóbal, ¿puedes grabar esta ventana? ¿Esa ventana donde yo? ¿Y puedes apagar tu luz completamente, Joe? Sí. Vamos a hablar con él. Estamos completamente... Si estás aquí cerca de nosotros y te molesta nuestra presencia... Al menos, a ver. Nosotros sabemos que este es tu espacio. ¿Estás grabando aquí? No se separen, ¿eh? Vamos a guardar silencio. Está moviéndose cerca de nosotros. Escúchame, está rascuñando. Está rascuñando. ¿Se dan cuenta que nos pasó lo mismo que la investigación pasada? Justo este lugar es el que me llamó la atención muchísimo. Estábamos siguiendo el patrón de evidencias de la primera investigación. Las puertas se estaban azotando. Todavía apenas empezábamos y ya se escuchaban sonidos, rugidos. Yo no sé qué es lo que hay aquí, pero la primera vez no se fue y ahorita ya se está haciendo presente. Octavio, hace apenas unos días se hizo una armonización en este lugar y la actividad sigue a todo lo que da. ¿Por qué? Porque estamos en otro punto, porque quizá dimos luz a los que ya no deberían de estar aquí o murieron de manera trágica, ahorcaron. Sabemos que había gente que pasa. Pero lo oscuro no se ha ido. ¿Y aparte el lugar es enorme? No, no, es enorme. Sí, a veces un solo trabajo no basta para todo lo que... No, no, y hay lugares que están tan cargados y tan mal que por más voluntad que tengamos nosotros tardaría años armonizarlo. Sí, claro. Ahí, cabrón. Sí. Ahí, güey. Ahí, cabrón. ¿Qué es tú, Cris? Todas estas son estructuras súper antiguas, güey. ¿Sí? Sí se ve, güey, güey. Aguas, aguas, aguas. Mira, mira, mira. Eso aquí, detrás de nowhere. Esto no sé dónde salió. ¿Hoy? 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 Acaba, acaba. Acá adentro otra vez, ¿verdad? Adentro. Algo se movió, ¿eh? ¿Sabes qué? No sé si se puede pasar. Sí se puede pasar por aquí, mami. No, está cerrado. No se puede abrir. Está cerrado, güey. Pero, güey, aquí está pesado de todo, güey. A ver. ¿Quién está aquí? ¿Préndole el Speedbox aquí? Por favor. Espera, güey. Este es uno de los puntos más antiguos de este lugar. Ve. Si alcanzas a ver, no, el grosor de la pared. Sí. Parece adobe, ¿no? O mezcla de adobe con ladrillo. Estás hablando de principios del siglo pasado. Aquí. 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 Voy a prender la lámpara. Prende tu lámpara, pero que... Prenda y apague, prenda y apague, prenda. Así, así déjala. A través de... A través de... A través de... A través de este movimiento de la luz. ¿Tú eres la que cuidas este espacio? ¿Tú eres la que cuidas este espacio? No, no te dejan hablar, ¿verdad? Sí. ¿Quién te tiene atrapada a este lugar? ¿Quién te tiene atrapada en este lugar? Cuidado, bro. ¿Qué fue eso? ¿Él es? Él dijo, él es. Él es. ¿Qué? Ay, guasa, Octavio. ¿Estás bien, Octavio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me agarraron la mano. Te lo juro, me agarraron la mano. Ahorita me acaban de agarrar la mano. Cuidado. Aquí. Hay algo aquí adentro. Justo cuando le preguntaste que aquí te tiene atrapada, dijo, él es. Y te agarraron la mano. Él es, exacto. ¿Quién eres? Presta atención a la reacción de Octavio en el preciso momento en el cual él asegura haber sentido un jalón en su mano. Situación que encendería las alarmas nuevamente en el equipo. Al momento de llegar a este punto, en esta ventana y cuando sentí que algo me tocó, yo sabía, yo sabía que ya, ya habíamos hecho contacto y se estaba activando esta situación. Aquí vamos a poner un cable. Está cerrado con el candado. Ve. A ver, voy a meter la cámara. Sí, ve, ve, Octavio. No, no, no hay manera de abrir, ¿verdad? No, está cerrado. Y no me preocupa lo que está aquí abajo, me preocupa lo que está allá arriba de ustedes ahorita. ¿Aquí arriba? Arriba, en esa ventana. ¿Qué viste, Octavio? ¿O qué sentiste? Se estaba asomando algo, de verdad, se estaba asomando algo muy oscuro. Alto. Y estamos a punto de entrar. Mira. Sí, aquí está el túnel. A un túnel. Vamos a entrar con las luces apagadas, ¿les parece bien? Sí. Para poder contactar mejor a Octavio. Y digo, sí, es peligroso porque sí está muy claustrofóbico adentro. Así que para la gente que tenga claustrofobia, pues sí es un poco tenso. Usted en su casa, lo que nosotros no alcancemos a ver, por favor, véalo. Al momento de la entrada, se puede poner, cruzar sus brazos, por favor. ¿Los vamos en oscuridad total? Sí. Voy a apagar también yo la lámpara, no, güey. Entonces, nada más tengan cuidado porque el espacio está reducido. ¡A la madre! Voy a apagar la luz, ¿ok? Ah, sí. ¡A la madre! No se ve nada, no. No, 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 no se ve nada. Tú sigues grabando, ¿verdad? Solo para que la gente vea. Voy a dar unos pequeños flaciasos nada más de luz, ¿eh? Por favor. Mira, no, güey, para que tú... A ver, préndale y apágala, pero rápido, préndale y apaga. Está enfrente de los otros. No te apaga tu luz, Chris. Mira, mira, no, güey. A eso. Pon lo que flaché, pon lo que flaché, pon lo que flaché. Está ahí cerca, está cerca. Voy a pasarlo ahí, tío. Para, pasa, pasa. ¡A la madre! ¡Hay algo en fondo! ¡Uy, puta madre! No corran, no corran. ¿Sí? ¿Lo ves? Ahorita que yo... No, no, no hay que correr. ¡¿Quién eres?! ¡Ay, puta madre! ¡Tras de ti, no, güey! ¡Ay, cabrón! No, güey, estás de ti, también hay algo, güey. A ver, me voy a poner enfrente de ti, Octavio, para que te guíes, porque tú no ves nada. Dijo que no. ¿Quién eres? ¡Dame tu nombre! ¡Dame tu nombre! ¡Madre, güey! ¿Qué es eso, güey? ¡No, güey! ¡No, güey! Observe estas manifestaciones de la anterior secuencia. Primero, el equipo pudo captar en vivo y a través de las cámaras algo que parecía estar del otro lado del túnel. Y unos instantes más tarde, algo parecido a un rugido se hacía presente, alterando los nervios de todos los que estábamos ahí. No, 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 no hay que correr. ¿Quién eres? ¡Ay, puta madre! ¡Tras de ti, no, güey! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Dame tu nombre! ¡Dame tu nombre! ¡Dame tu nombre! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Tras de ti! ¿Qué pasa? Estoy sola, dijo. ¿Estoy sola? Dijo, estoy sola. ¿Quién te detiene? ¿Quién está contigo? Nadie. ¿Tienes miedo de contestar? ¿Tienes miedo de contestar? ¿Tienes miedo de contestar? ¿Hay un tubo aquí? Sí, gracias. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahora, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Octavio, estoy perdiendo cuadro! Se está... ¿Ven la imagen? ¡Ah, la madre! Se está poniendo borroso. A ver, espera, 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 no te hagas para adelante. No, ninguno de los dos se hagan para adelante. ¿Vos a pasar? Voy a pasar, voy 30 centímetros adelante de ustedes. Dime si está borroso todavía. Sí, sigue borroso ahí. ¿No mejora? No. Te voy a salir algo bien. Ahí un poco. Ahí ya mejoró un poco, pero sigue... Ok, vamos a cortar el campo. Electromag... ¡Qué raro, güey! ¡Ah, ahí está ya! ¿Ya? ¡Garro! ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso? ¡Algo es eso! ¡Vierga! ¿Qué es eso? ¡Au! 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 ¡Ah, la madre! ¡Sabe si por qué, güey! Hay un chingo de animales aquí. No se puede, ¿eh? No se puede pasar, ¿eh? ¡Ah, puta madre! Es... Ah, sí, aquí ya no hay paso. Aquí ya no va a haber paso. ¡Ala! Sí, no. Hasta aquí llegué, güey. Aquí ya no sé qué más hay, ¿eh? Creo que... Creo que para allá hay un cambio. ¿Hay algo? Hay una casa aquí. Sí, arriba. Hay una casa que está abandonada. Esa es la parte de arriba. No sé si podemos pasar por aquí o nos vamos por acá. No, por allá. Hay algo atrás del over, ¿eh? ¿Regresamos por el túnel, entonces? Regresamos por el túnel. Pero nos vamos rápido, ¿no? El único camino de regreso era nuevamente a través del túnel. Aún teníamos que llegar a las construcciones más altas, pues en ese lugar Octavio había percibido algo que llamaba su atención. Tenemos que llegar ahí, ¿no? Esa es la casa, ¿verdad? Esa es la casa, exactamente. Ok. ¿Por dónde subimos? ¿Por dónde vamos? Vamos a buscarla. Ahorita le encontramos una salida. Sí. Hay unas escaleras que están a espaldas. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? No, yo no hablé. ¿Quién dijo? Ah. Ahí está. ¿Qué pedo? ¿Qué fue? ¿Escuchaste? Fue como un cajido, ¿no? Sí. Cuidado, no, güey, en tu espalda, ¿eh? Se escuchó como niño. Yo también pensé como que... Ajá, como pensé que vinieron hablando ustedes. Cuidado aquí con esta madre. Sí. Mira, Cris. Asco. Cuidado. Esto es de lo más antiguo del lugar, ¿eh? No, 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 no. Pareciera que hayan sentado a alguien ahí. ¿No le confían a quien sabe? No. Mira, pareciera que hay alguien sentado aquí. No, no pareciera. Hay alguien sentado ahí. Me empezó a poner la panza aquí, Octavio. ¿Sí? Sí, sí. Cuidado con las paredes. Ah, la madre, sí, se siente bien frío aquí. Abajo de ti, abajo de ti, abajo de ti. Mira, 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 mira cómo se empezó a mover. Se empezó a mover. Sí, la vi. Justo ahí es en donde está más frío, Octavio, ¿eh? Sí, se movió ahí. Sí, se movió ahí. ¿Verdad que sí se siente muy bien? Sí, güey. Me empezó a poner la panza. ¿Voy? A ver, tengo algo aquí. A ver si captan. ¡Oh! ¡Oh! Es importante grabar la cantidad de plasmaciones que hay aquí en las paredes. Esto es adobe. Esto tiene mucho, 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 mucho tiempo. Ahí nos vamos a dar una idea. Aparte. ¿Estás llenando el agua en las paredes? No, 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 no. Y lo peor es que... Sí, se me han hecho rostros. ¿Se va a estar grande? Por favor. Espérame. Tengo que hacer algo por fuerza. Decidí trabajar con el péndulo y utilizar el rosario porque en esta habitación estaba yo seguro que en esa silla había una energía, una entidad sentada y sabía que podía hacernos mucho daño. Por eso trabajé con el péndulo, para medir energía y para corroborar que sí estaba ahí. A ver, por favor, tu cámara, no voy a medir la energía de esa silla y voy a medir la energía de este lugar. ¿Hay alguien o algo postrado, sentado o parado en este lugar que estamos midiendo, sí o no? Sí. ¿Corremos peligro, sí o no? ¡Oh, se va a caer esta madre! Aguas, eh. Aguas con esta madre. ¿Corremos peligro, sí o no? ¡Ah, su... ¡Dame tu nombre! ¿Puedes apagar tu luz, por favor, no voy? ¿Puedes apagar tu luz completamente, Christopher? Ahí está, estamos en completa oscuridad ya. ¿Alcanzas a ver mi rosario? Sí, lo estoy viendo. ¿Se está moviendo? Sí. ¿Cómo se mueve? ¿En sentido pendular? Sí. ¿Está caminando algo ya? Sí, un poco. Ahí se está moviendo, Octavio. Sí, sí, tiene un movimiento pendular, ¿eh? Yo pensé que yo se estaba caminando ahí, pero yo... Ah... Ah... Ah, pero se me hizo el entier, el cabrón de la ventana. ¿Está...? ¿Aparte de que está frío? Sí, está muy frío. Hay algo que nos está rodeando la temperatura. Seguíamos el recorrido cada vez más tensos. Ya solo faltaban algunos lugares por investigar. Estábamos seguros de que las manifestaciones seguirían hasta el final. Ve. Mira. Aquí te digo, se ha comido la naturaleza todo. Nada más tengan cuidado porque ahí está la orillita, ¿eh? Si nos caemos... Está súper alto. Nos llamábamos, sí. Oh, sí, tienes razón, Cris, aquí está un pedoito. ¡Ay, cabrón! Buah, madre. Aquí atrás, aquí atrás, güey. No manches, un madrazote. ¿Pero oíste? ¿Oíste? Sí, no, se enojan. ¿Pero es arriba? En cuanto nos movemos... ¿Nos quieren tumbar tal vez con eso, eh? Sí, claro. ¿Pero fue aquí mismo o fue allá arriba, güey? No, arriba. No, acá. ¿A qué hora más arriba? Cuidado, güey. Sí. ¡Ay, güey! Acá hay otra cosa, eh. Cuidado, güey. Acá hay otra. No sé, aquí está bien alto. Sí, mira, aquí está esta construcción que también es muy antigua. Aquí ya estamos en el bosque, prácticamente en pleno bosque. Aquí hay acá, mira. Aquí hay otra cosa. Es un pozo. ¿Un pozo? Sí. Hay algo aquí, no, güey. Uy, güey. Acá hay un pozo. Me siento bien desprotegido aquí esto, eh. Acá hay un pozo. Pero, ¿quién dijo que había un pozo, Octavio? Octavio. ¿Mande? Pero tú no has venido para acá, Octavio. No. Siento agua, cerca. Pues aquí será, ¿no? ¿Para dónde le dan...? ¿Dónde...? ¿Aquí, o...? Güey, está bien desprotegido acá arriba, eh. Sí. De hecho, hay un camino. Yo no llegué hasta acá, eh. No, 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 no. No podemos. ¿Hoy? ¿Qué hay tirado ahí? ¿Puede haber brujas acá, Octavio? ¿Mande? ¿Puede haber brujas? ¿Sí? Aguas, Cris, eh. Aquí hacen rituales. Por lo general, este tipo de escenarios es donde vemos bolas de fuego y hay brujas, por lo general, aquí. Y aquí estamos en una zona que puede haber brujas. Aquí si estamos en una zona, bien lo dices, donde puede haber brujas, eh. Sí. Y aquí se hacen rituales satánicos. Lo dejo bien claro. Se hacen rituales muy fuertes en los bosques. Oye, Octavio, ¿y qué entendemos por brujas? Esa energía, son entidades, ¿qué puede ser? Oye. Es que suena... ¿Escuchaste? Pero ahorita que dijiste brujas... Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. Mientras manteníamos la conversación relacionada a las brujas, pudimos captar algo parecido a una voz de tono agudo. Escuche con mucha atención. ¿Y qué entendemos por brujas? Esa energía, son entidades, ¿qué puede ser? Oye. Es que suena... Escuchaste. Esa energía, son entidades, ¿qué puede ser? Oye. Es que suena... Escuchaste. Oye. Oye. Es que suena... Oye. Oye. Es que suena... Son entidades, pueden hasta cambiar de forma, me refiero. Hay muchas leyendas de Nahuales. Ah, ok. Y aquí en el bosque puede haber Nahuales. Seguramente sí. Que se pueden confundir con elementales. Hay elementales, claro. Pero este lugar, te lo juro que está ritualizado. Casi siempre que venimos a este tipo de lugares, a las investigaciones, vemos bolas de fuego, bolas de luces entre los árboles. Toda la gente asegura que son brujas. No necesariamente son brujas. Exactamente. Por eso quería preguntar, para definir bien, porque luego la gente se imagina a una mujer con un sombrero. No, 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 no. No es energía, una energía que no es buena. Alguien que ritualiza, alguien que nace tras bajos oscuros, que necesita la energía del bosque, que necesita los cuatro elementos, pero para dañar. Así como los utilizas para hacer el bien, los puedes utilizar para hacer el mal también. ¿Sabes qué? ¿Quieres hacer el ritual de una vez? No. ¿Quieres ir para allá? No, no los arriesgo. No, no, no. ¿Sabes qué vamos a hacer? Por favor, ayúdame. Joe, ¿tú te puedes parar allá? Sí. Chris, ¿tú te puedes parar aquí? Ok. Por favor. ¿Qué vas a hacer? Siento que algo, de verdad siento que algo viene en mi espalda. Me empezó a pesar muchísimo la espalda y no me lo quiero llevar. ¿Te lo vas a quitar allá? Me lo tengo que quitar aquí. ¿Qué? Cuidado, Chris, ahí, eh. Sí. Me hago esa cara también, güey, a ver si. Sí, sí, aquí te estoy viendo, güey. Está bien oscuro aquí atrás, güey. Aquí te tengo yo. Sí, muy. No, güey, ¿no ves nada? ¿Alguien ve algo atrás de mí? No. No. Es solamente oscuridad. Pero a través del micrófono sí escucho, eh, Octavio. Ajá, ¿qué se escucha? Escucho como si hubiera más gente caminando. ¿Neta, güey? Sí, güey. Aguas, Octavio, ahí arriba, eh. Ah, sí, sí, sí. ¿Estás bien, Chris, ya? Sí, güey. Si ves algo aquí también. Sí, güey. Ah, siento la espalda pesadísima. A ver. Puedes apagar tu luz, no, güey. Chris. Mande. ¿Ves algo? ¿Me ves? Te veo. A ver, déjame ver. Ahí está. Sí, Octavio, muy lejos. Hay algo detrás de mí. Está pesándome la espalda tremendamente. A ver, ay, cabrón. Atrás de ti no, atrás de ti hay como una estructura. Por ahí acaba de pasar algo ahorita. Ok. No quiero que brinque con ustedes, por eso estoy aquí. Sí. Mira, graba hacia mi derecha, por favor. Sí. ¿Ves cómo están las plantas? Se están moviendo. Ajá. Con la sangre de Cristo me protejo, me libero. En nomi di Patria, Filio, Espíritu Santi. Te quedas y no te vas conmigo. Porque yo no te pertenezco. Tú perteneces a este lugar. Te quedas y no me afectas. Porque yo no te tengo miedo. Porque vengo custodiado por el de arriba, por el que todo lo puede, por el omnisciente, por el omnipresente. ¿Escuchaste? Atrás de ustedes, tengan cuidado, suban conmigo. Vamos contigo. Por favor, no se queden ahí. Quiero que sientan lo que está sucediendo ahorita en este momento. Pon tu mano aquí, Joe. Está empezando a hacer viento. Está empezando a limpiar todo lo que tenemos. No, sí hay, sí hay cosas. Sí, 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 sí. Allá. Caminando. ¿Ya viste, Chris? No veo, no veo. Sube, vean. Sube conmigo, Chris. Corre, corre, que se va a desaparecer. A ver. Quiero algo. Caminando allá. Allá, 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 allá. Mira, allá, allá, allá. Mira. Ve, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está muy lejos. Es una luz, güey. Ya lo perdí. ¿Y si son brujas? Observe nuevamente. Pudimos captar esta extraña silueta que parece irradiar una potente luz. Y de un momento a otro, esta desaparece entre los árboles. Por lo general, en este tipo de lugares, cuando estamos a esas horas de la noche, siempre vemos luces entre los árboles. Y esta no fue la excepción. Ahí se puede ver captada esta luz que empezó a moverse y parecía que traspasaba a lo lejos los árboles. ¿Eran brujas? No sabemos. Hay que regresar ahorita al túnel. ¿Escuchaste ahorita que dije túnel? Sí, un golpe, exactamente hacia allá. Hay que ir al túnel, vamos a trabajar en el túnel. Ok. Híjole, hay mucho riesgo. ¿Le entramos? Sí, vamos. Ok. Después de haber recorrido un gran espacio durante esta investigación y al haber captado evidencias impresionantes, Octavio optó por regresar al túnel y realizar el ritual de liberación. Han sido momentos de mucha tensión, manifestaciones que le ponen los pelos de punta a cualquiera. Esto aún no termina, no sin darle batalla. Una batalla final. La veremos. Después de la pausa. Bruja, hechicera dotada de poderes mágicos que normalmente son utilizados para hacer el mal. Nahual, palabra de procedencia indígena mesoamericana, significa brujo. Este brujo se debe interpretar como un ser sabio. Estas son dos palabras con sus respectivas definiciones más frecuentes que se pueden encontrar en la web. Pero coloquialmente, se les define como brujas. A todas aquellas cosas que envuelven un misterio. Ya sea adquirido a través de los años por antiguos pensamientos y leyendas. O por el simple hecho de que no se le puede dar una explicación lógica en determinado momento. Algunos ejemplos de lo mencionado son. Lechuzas. Que en culturas prehispánicas se decía que estos animales realmente son mujeres. Que cada noche se quitan sus piernas y las ocultan antes de convertirse en estas aves nocturnas. Esto para salir en busca de los bebés y niños más jóvenes. Para robar su sangre y poder alimentarse. Bolas de fuego. Seguro usted ha escuchado en algún momento que alguien ha llegado a observar. Bolas de fuego que aparentemente vuelan, apareciendo y desapareciendo de forma veloz. Nahuales. Todos en algún momento hemos llegado a escuchar leyendas sobre personas que de pronto se convierten en animales y viceversa. En Extranormal hemos sido testigos de lo que aparentan ser estos dos últimos. Observe con atención lo que captamos en la investigación titulada Bruxa. Eso, ve, 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 ve. No se acerquen, no se acerquen. Viene para acá, güey. Corre, 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 corre. Ahora, preste atención a lo captado en el cuartel. Lo que pareciera ser una forma humanoide. De pronto parece convertirse en un cuadrúpedo. Esto en la investigación titulada, el cuartel de Asmodeo, el regreso. O esta entidad, este espectro etéreo, como transparente, color gris, que empieza a bajar por las escaleras. Empieza a tomar una forma extraña, como si fuera un animal, para finalmente quedar de frente a la cámara. Como si estuviera observando que ahí, de frente de él, hay una cámara. A la par, hay movimiento en la parte de arriba, donde también podemos ver algunos espectros. Y sale disparado hacia la pared. Existen innumerables leyendas respecto a estos seres que la gente menciona haber visto en lo más profundo de los bosques y lugares inhóspitos. Pero al final, es usted el que decide si creerlas o no. Extra normal. Estos momentos se vivieron antes de la pausa. Los nervios a flor de piel, pero sin miedo ante esta batalla. Que se encienda la luz del fuego para la batalla final. Continuamos. Si ven algo atrás de mí, díganme para poderme mover. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Sales de este lugar Y aunque trates de esconderte las entrañas No vas a poder En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios, Espíritu Santo Yo te conjuro Con la fuerza de Dios Con la fuerza de la luz Yo libero este espacio Y libero este lugar Cruz Acra No se puede respirar No se puede respirar Cuidado Con la sangre de Cristo Libero Ahí está en medio Padre Hijo Espíritu Santo ¡A la madre de eso! Aquí estoy Aquí estoy Sigue, sigue, sigue Padre Ve el tamaño de eso, Octavio ¿Sí lo vieron? Sí, acabo ¿Escuchas, Octavio? Los oídos que vienen de allá Sí Hay algo enfrente Hay algo enfrente ¿Pueden respirar? No Muy poco Se libera El que domina el fuego Domina todo Un ritual que resultó más difícil de lo normal Aparte del olor putrefacto Hubo complicaciones para respirar Para Octavio Las últimas oraciones fueron difíciles de pronunciar Padre Padre Hijo Espíritu Santo Te vas Amén 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 Y se puede volver a respirar ¿Estás bien? Bien Qué fuerte, ¿eh? Sí, estuvo pesado Lo absorbiste todo con la boca y la hizo octavio No había otra situación Lo hicimos de nuevo Lo hicimos de nuevo Nos vamos Tenemos que caminar Para soltar Se le dio batalla Se le hizo frente a eso que amenazaba Le invito a que vea esta imagen Así han sido captados en bosques y en cuevas Aterradores, ¿no? Parecen sacados de un cuento de terror ¿Pero qué son estos seres? ¿Se trata acaso de un mito? Viven dentro de la tierra En cuevas son sus refugios Les llaman intraterrestres Y al parecer Ya están saliendo A la luz del día Mucho se dice de la vida intraterrestre Pero poco Se conoce realmente de este polémico tema Que por cientos de años Ha causado intriga al ser humano La teoría de la tierra hueca Es una hipótesis que afirma Que el planeta tierra No es macizo Sino cueco Y en él Habitan seres diferentes a los humanos Varios personajes ilustres de la historia Han dedicado parte de sus obras En tratar de describir Aterradoras experiencias con estos seres El escritor francés Julio Verne Es uno de los primeros En plasmarla en su novela Viaje al centro de la tierra En donde narra Las aventuras de unos personajes Que se encuentran con océanos subterráneos Y criaturas prehistóricas Y en donde además Saca a relucir uno de los temas Más polémicos que en los últimos años Ha cobrado fuerza Y es La entrada a este mundo subterráneo Por aberturas O por puertas secretas Y custodiadas en los dos polos del planeta tierra Otra de las teorías Apunta a que en una vasta red subterránea Vive una especie que llegó hace miles de años Desde el sistema solar Llamado Alfa Draconis Para internarse Para internarse en lo más profundo de la tierra Ellos son Los reptilianos Cuyo objetivo Es dominar y convertir en esclavos A la raza humana Lo cierto Es que aún queda mucho por descubrir Y con las nuevas tecnologías Tal vez muy pronto Podramos descubrir Un mundo nuevo Un mundo intraterrestre Joe Herrera Extranormal Aún No terminamos Hay más evidencias por mostrar Evidencias que demuestran Que el fenómeno Extranormal Está más manifiesto Que nunca Perdón Desde tiempos ancestrales Se han utilizado rituales Con todo tipo de objetivos Uno de los más antiguos Y comunes De los que se tiene registro Estando vigente Hasta el día de hoy Es el ritual funerario Que les brindamos A nuestros seres queridos Al fallecer Pero hay otro tipo De rituales Con historia ancestral Con un trasfondo Más oscuro Un ejemplo de esto Son los rituales Para ahuyentar A seres malignos Incluso en párrafos bíblicos Como lo menciona El libro de Éxodo En donde Moisés Advierte al faraón Que morirán Los primogénitos De cada familia Es por esto Que se tenía Que poner sangre De cordero En las puertas Con el fin De protegerse Del ángel destructor Diferentes civilizaciones Antiguas en la historia Han desarrollado Este tipo de rituales Desde los sumerios Fenicios Vikingos Aztecas Y egipcios Solo por mencionar Algunos de ellos Hasta las diferentes Corrientes esotéricas Que aún Hoy en día Siguen utilizando Este tipo Un tipo de formas De protección Algunos son simples De realizar Otros son muy elaborados Y con elementos Difíciles De conseguir Pero todos ellos Con el mismo objetivo Alejar a entidades Demoníacas Entidades de baja frecuencia Que lo que buscan Es hacernos daño De una u otra forma Si bien Hay personas Que no creen En este tipo De rituales Ni en fuerzas oscuras Que tienen como fin Hacernos daño Una considerable parte De la población Es creyente Y afirman Que si existen Diferentes Formas De protegerse Algunos Utilizando Desde un simple Accesorio Como puede ser Una pulsera O un collar Normalmente Acompañado Con algún símbolo Que tenga fama De tener propiedades Místicas Y protectoras En conclusión Todo lo que pueda Sumar Y aportar A la defensa De este tipo De males Se cree Que seres malignos Con intenciones Perversas Y malvadas Están al acecho Esperando el momento Indicado Para realizarnos Algún tipo De daño Piensa usted Que este tipo De rituales Anteriormente Mencionados Puedan ayudarnos A mantener Alejadas De nosotros Entidades O algún tipo De mala fortuna O cree usted Que no hay peligro Alguno Y mucho menos Algún tipo De ritual Que nos pudiera Proteger Del mismo Al final Es usted Quien tiene La última palabra Extranormal Comenzamos Comenzamos con Nuestros testigos Del pasado programa Los han visto Ella es Luz Ramírez Quien nos menciona Que en el minuto Treinta Con dieciocho Segundos Se oye una voz De mujer Que dice Salte Escuchemos Con atención Vamos con nuestro Segundo testigo Yao comenta Que en el minuto Treinta y cuatro Con diecinueve Segundos Se escucha En la radio Una voz Que dice ¿Puedo venir Personalmente? Escuchemos Este aterrador Momento Cuatro Perdón No está Cuatro Perdón Cuatro Perdón No está Lo escuchó usted Impresionante Para finalizar Ceci Sánchez Es testigo Que en el minuto Treinta y cuatro Con treinta y cuatro Segundos Se ve una silueta Negra Justo cuando Pasa Joe Revivamos Este aterrador Momento Una noche más Que agradecer Su presencia Es para nosotros Un privilegio Contar con su permanencia Todos estos años Ustedes Querido público Son Extra Normal Llegó la hora De descansar La medianoche Ya tocó la puerta Duerma bien Duerma bonito Si es que puede Si es que puede Si es que puede